Aplausos Aplausos Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo no es para deslozarse Me pido desplechar a Y solo vamos de eso Con menos soy feliz Pasando con un besito Me llevo a un minuto Y ni siquiera la conozco bien Un beso significan Mista, sexo y amor En cualquier parte del amor Dota la religión Por un beso de su boca Y al cielo con Dios Alcanzan las estrellas de emoción Solo que es tan sensual Me contigo Y al oculto En cualquier parte del amor Que es tan sensual Aplausos Ya saben los gritos Y a la pereza hay alguien más Solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo no es para deslozarse Y solo voy un beso Con mi corazón y familia A mi solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera me conozco a mí Un beso sin indicar Que es acceso y amor En cualquier parte del mundo No importa lo de mí Con un beso de su amor Y el sueño de todos Alcanzó las estrellas de emoción El inglés de amor Escuchas palabras Un beso de Un beso de su quieres Un beso de su madre Un beso de su padre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!